En 1810 la gente bailaba el minuel, la señora con su miriñaque Danzaba el compás, un, dos, tres, y el señor con levita marcaba Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Ahora sin galera bailamos mucho rock, ponemos luz de fruta si no usamos el parol Cargamos las carreras por el alto más veloz, que al ritmo lo ensuciamos, que mal que está señor En 1810 la gente bailaba el minuel Un muchacho tocaba el clave, mientras otros charlaban de pie Comentaban lo de la gaceta, y tomaban un rico café Ahora con la tele y el radiograbador, tenemos todo el día la mejor información Sabemos la noticia al segundo concurrió, y a pesar de eso el mundo está peor En 1810 la gente bailaba el minuel Y paseaban por la Alameda, junto al río en el atardecer Y compraban al sal, la recoba, frutas, dulces, licores y miel Tenemos empanadas, que comemos tomacer, la paz y el cabrindo que aún podemos ver Tomamos mate, como en 1810, comemos frutas, frutas, igual que aquella vez En 1810 la gente bailaba el minuel La señora con su viriña que danzaba el compás Un, dos, tres, el señor con revita marcaba Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres El señor con revita marcaba Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres